Música Ok so welcome back legend people to your legend channel Take Genius So basically this video is about PUBG Mobile's new gun craft So guys here you can remember last time this feature you can see Some clicks and bugs but this is not official And I know guys here you can see it So guys here you can see it And here you can see exactly the release date So guys here you can see it 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 And then guys here you can see it And then you can see it And then guys here you can see it entonces vamos a hablar finalmente de hablar sobre este evento cuando se ve oficely en el pubg mall entonces vamos a ver primero que vamos a hablar sobre este evento antes de ver que este evento de pubg mall es oficial que no se va a decir aquí está el pubg mall es oficial de indonesia y si nos vemos, ya está. y si tienes que ver el futuro, si tienes que ver el futuro, a y esta la 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 y aquí tenemos el link de la venta que nos enseñó el evento que nos encontró en la pubg entonces este al final se encontrará dónde se encontrará indones en la language entonces también nos vamos a ver con esto finalmente vamos a ver con el evento que nos encontró en qué lo que está ocurriendo entonces aquí lo que ocurriendo el evento que nos encontró en la pubg había que nos enseñó el evento que nos encontró en la bata para ser el mismo tiempo que está en el primer lugar donde se puede ver cómo se pueden ver sus problemas y aquí a poco tiempo de ver cómo se puede ver cómo se puede ver cómo se puede ver ahora mismo que estas pequeñas eventos como se saben si estas muchas salas de través de la caja como la pence y aqui está el sticker de la cosa así que este puede usar en la cual de todos ustedes no me gusta este video el sitio de la cita del exacto related o anaría de la cita de lo que esta para que esta final de la cita está 10 días y aquí y ahora mismo que vamos a ver en el pubg mall que indonesia server que ahora mismo en Instagram que aquí hay un leaks que dos aquí mismo que dicen aquí aquí como este evento en el el próximo día a ti mismo que me guste que este evento de a la pubg mall y ahora mismo aquí aquí a ti mismo que usamos y ahora mismo que este evento de a la que se puede unlock y collecte y ahora mismo que uno de a la una de aficionado y ahora mismo que es muy fácil de hacer esto y puedes collectar solo 3 días después de ver este evento es el pubg móvil y ahora vamos a hablar de algo más así como yo he estado si no quieres hacer esto si quieres hacer esto para hacer esto 3 días entonces vamos a ver este video el link está en la distancia y el botón y el botón donde puedes hacer esto lo que puedes hacer esto y también lo que puedes hacer el link está en el video ¡Suscríbete al canal y activa la campanita y activa la campanita y activa la campanita y activa la campanita. ¡Suscríbete al canal!